Amigos y amigas, ahora haré la masa para las sarteñas del polo. Ya he terminado el gigote. Ahora procederé a preparar la masa para tener listo para mañana. Vamonos a los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. Aquí tenemos 8 tazas medidoras de harina. Estas son las tazas medidoras. Esta es parte de las 8 tazas. Azúcar, manteca, huevo, sal, agiote o urcu, agua tibia. También tenemos esta otra porción de manteca para sacar el color del agiote. Ahora vamos a la preparación. Aquí estamos en la cocina. Tengo un sartén donde vamos a disolver con la manteca. Vamos a sacar el color al agiote. Vamos a prender la cocina. Y vamos a vaciar la manteca. Esta es cuarta taza de manteca. Ahí nos vamos a ayudar con esta cuchara. Voy a bajar esto así. Ahora aquí vamos a dejar que disuelva esto a fuego medio, no fuerte, para posteriormente añadir acá el agiote y sacarle el color. La manteca no tiene que estar caliente porque si se calienta demasiado se queman las semillitas del agiote o urcu y ya tiene otro sabor. Ahí está. Esto voy a añadir acá. Y vamos a remover para sacar el color. Miren como va teñiéndose la manteca. Con esto vamos a teñir la masa de salteña. Para que tenga un color muy bonito. Esto no cambia el sabor. Solamente le da color a nuestra masa. Así. Solamente tienen que sacar el color. Y no tienen que dejar que se queme. Ahí. Eso es todo. Esto me ha tomado como un minuto. Ahora yo lo apago la cocina. Y voy a dejar enfriar para posteriormente colar en una coladera metálica y dejar enfriar un poco para ya preparar la masa de salteña. Aquí ya tenemos la manteca teñida con el agiote, urcu o anato. Esto ya lo he colado. Ahora está frío. Ya enfriado. Ahora vamos a proceder a preparar la masa. Aquí tenemos ya la harina. Estas son las casitas medidoras. Aquí tengo una taza más. Esta es parte de los ingredientes. Voy a vaciar acá. Ahora voy a vaciar la manteca. No se olviden de revisar los ingredientes. Están debajo del video o en la parte de los comentarios. Los ingredientes exactos. Ahí está. La manteca tiene que estar a tiempo. Ahora con esto vamos a formar un punto arena. Esto ya está bien mezclado. La manteca y la harina. Tiene que quedar así. Como una piedrita. Esto quiere decir que está. Ya bien mezclado esta punta arena. Ahora hacemos un volcancito en la parte del centro. Así. Acá voy a añadir el azúcar. Un poco de azúcar. Un poco de azúcar. voy a añadir la manteca teñida el agua van a ir añadiendo poco a poco como muchas veces les dije que dependiendo la harina que van a utilizar también se necesita una cantidad de líquido sin embargo yo les voy a dejar una medida exacta y de acuerdo a eso ustedes van a añadir lo que la masa requiere es agua tibia es un poco tibia así voy a ir amasando así esto estoy amasando así avanzado he añadido un poco de agua más pero poco a poco no de golpe voy a vaciar esta masa al mesón porque así es más cómodo trabajar ya saben que la masa para salqueña hay que trabajarla muy bien entonces esto voy a retirar voy a vaciar también el excedente y vamos a empezar a trabajar aquí muy bien la masa no tiene que quedar muy húmeda ni demasiado seca pero tiene que ser compacta para que al cocer la salteña no se rompa la masa no se abra porque no se olviden que el gigote que vamos a añadir al centro eso va a estar cuajado solidificado y al estar en el horno eso se va a convertir en caldo y la presión del vapor pues puede reventar la masa si no está bien trabajada trabajenla siempre con mucho esmero con mucha fuerza mucha dedicación para obtener un buen resultado esta es la manera de trabajar así estirando rompiendo masa poco a poco no de golpe no en uno solo pero tengan paciencia así estoy trabajando ya aquí 15 minutos brotando esto muy bien y de rato en rato voy a golpearla si está por ahí el esposo del hijo que les tengo una manito porque esto es muy cansador y en este momento estoy sola no tengo quien pedir ayuda pero bueno cuando está mi esposo él me ayuda también hago trabajar a mi hijo a quien pueda así así tiene que estar bien sobadita ahora ya saben que yo utilizo lo que tenemos al alcance en la cocina a la mano y voy a golpear voy a poner un atajador de acá así así si ustedes tienen ese patán que tiene una manito se llama uña así así con eso pueden ayudarse porque hay que hay que golpear bastante esta masita para que quede bien bien compacta y si no es así una uñita entonces usted es así como cuando uno muele algo en el batán así y bueno los que no tienen eso y no conocen pues a darle unos puños a la masa a seguirla flotando así estamos trabajando la masa amigos y amigas he ido trabajando bastante la masa estoy super cansada he trabajado mas o menos de 17 a 20 minutos de trabajo pero vale la pena ahora ya tenemos lista voy a hacer un cilindro voy a dividir esta masa en dos esta bien trabajadita voy a hacer un cilindro y voy a cortar ya voy a dividir los trozos para hacer las salteñas mas o menos ustedes pueden hacer ya a gusto pueden hacer bolitas de 60 gramos 70 gramos ese tamaño así voy a ir cortando después voy a ir haciendo bolitas así bien redonditas una vez hechas las bolitas así voy a poner sobre un plato voy a ir terminando así y enseguida les muestro bueno yo he ido así avanzando haciendo las bolitas han salido 24 unidades para dos docenas de salteñas yo tuve que cambiar de plato porque el otro era amarillo y no se notaba la cantidad que ponia ahí entonces este plato voy a tapar con papel fir para meter al refrigerador a la parte de abajo porque no tiene que entrar aire y este plato y este otro voy a poner en una bolsa nylon limpia ustedes saben que yo no hago problemas en la cocina yo utilizo lo que hay bueno ya tengo acá las dos voy a elevar al refrigerador y lo voy a dejar hasta mañana y mañana ya estaremos armando la salteña no se olviden de revisar que los ingredientes para preparar la masa de las salteñas de pollo van a estar debajo del video y también en la parte de los comentarios nos vemos en el próximo video bye bye